Este año no habrá procesiones, ni retenciones, ni playas, ni montañas llenas, ni pueblos repoblados temporalmente. Este año la Semana Santa es diferente y la Dirección General de Tráfico, fiel a su cita anual, aunque sea de forma excepcional y desconocida en sus 60 años de historia, quiere acercarse a los ciudadanos no para recordar la importancia del uso del cinturón de seguridad o del peligro del uso del teléfono móvil al volante, no. En esta ocasión es para agradecer a los ciudadanos el ejercicio de responsabilidad que están teniendo durante estas semanas quedándose en casa y realizando un ejercicio de responsabilidad que ayuda a salvar vidas. A través de una cuña radiofónica y un vídeo que se puede ver en redes sociales y medios digitales, la DGT da las gracias a los millones de ciudadanos que se están quedando en casa en unos momentos difíciles y en el que la responsabilidad y el confinamiento es esencial para reducir la propagación del virus. El vídeo muestra imágenes inusuales de carreteras vacías, donde los únicos desplazamientos que se producen son de vehículos pesados. Una estampa excepcional en un periodo del año, la Semana Santa, donde mayor concentración de vehículos se produce en carretera. Vamos a vivir una Semana Santa diferente, diferente a 2019 en la que tuvimos más de 3 millones de desplazamientos en las carreteras andaluzas. 2020 viene marcado por una crisis sanitaria mundial y por una declaración de estado de alarma. Lo que pido a la gente es un último esfuerzo, que estamos haciéndolo muy bien y se lo quiero agradecer, eso es lo primero, pero que también tenemos que intensificar los controles en las carreteras andaluzas y esa es una de las acciones, de las actuaciones que estamos desarrollando desde los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero también le pido a la gente que nos facilite el trabajo, que se queden en casa, que desde su responsabilidad personal de quedarse en casa, como así se establece en el Real Decreto, solo saliendo en los casos excepcionales que lo contemplan, pues vamos a ayudar y vamos a contribuir a parar este virus entre todos y entre todas. ¡Gracias!